Dios es tan bello, tan bello, y eso es una cosa que les digo a ustedes que tienen sus niñas chiquiticas y todo. Lo primero que van a hacer, por supuesto, desde ya que seguramente ya lo han hecho, pero si no, es todos los días orar por el hombre de esas niñas con el que se van a casar. No, ahora, desde ya tengo que empezar a pensar en eso. Todos los días, porque te voy a decir una cosa, eso sí es un tema. Bienvenidos a Que Casados. Hola a todos. Nosotros tenemos un espacio que se llama Que Bien Acompañados y creo que no podíamos haber elegido un mejor nombre para este momento. Eso lo digo yo. No puedo creer. Ya yo la abracé muchas veces con Diego, pero yo te voy a volver a abrazar aquí para que quede nuestro abrazo registrado. Muchas gracias, Marlene. A ustedes. Marlene Rodríguez, o sea, una mujer que admiro profundamente, probablemente, ustedes todo el mundo ya saben, la conozca, pero Marlene es... Hola, en qué, viendo todo así, habla cuando puedas, vas a pegar al micrófono y ya está. ¿Yo? Sí, perfecto. ¿Te arriba para acá? ¿Está bien? Perfecto, listo, gracias. Ajá, que cuando cuadramos para invitarla, yo no lo podía creer y yo le estaba diciendo a Héctor como que, brother, qué bolas, vamos a estar, uy, qué fuerte, vamos a estar con Marlene, no sé qué. Muy bien, me dieron licencia. Estábamos viendo como que íbamos a hablar contigo y me dice, asegúrate en verdad de que hablemos de ella, o sea, como que ella sepa la admiración que tú le tienes a ella, porque siento que en verdad fue el fácil que de repente, la esposa de Ricardo Montaner, la mamá de Baluna, y no sé qué. Es así, es así, yo siempre fui la hija de, y después la mujer de, ahora la mamá de, ya cero. Quiero que sepas que de la serie, Los Montaner, tú eres mi personaje favorito, lo digo alto y claro. Es verdad. Miren eso, miren eso, muy bien, para la segunda temporada ya yo sé, pero voy a cobrar más. Sí, cobra más, cobra más. Bienvenidos a ¿Qué casados? Especialmente a este capítulo que es patrocinado por Bike Place, que es nada más y nada menos que la tienda de bicicletas de mi suegro, un apasionado de las bicis. Si tú también eres uno y estás en el centro de la Florida, bueno no, en realidad si estás en cualquier parte de Estados Unidos porque venden online a todos lados. Exactamente. Pero si estás en Orlando, no dejes de pasarte porque la tienda está increíble. Aquí dejamos toda la información, un abrazo a todos. No, o sea, de verdad que para nosotros es un honor tenerte aquí porque te admiro, o sea, te admiramos profundamente, pero yo hablo de mí porque como figura materna en tu familia, como la mamá de esa manada tan bella que tienen, o sea, no es que, o sea, quiero, para mí eres un rolmodel impresionante y no es que yo quiera cambiar de mamá, o sea, no es como que, ay, quiero que tú seas mi mamá, pero yo quiero ser como tú. Ana, yo te digo una cosa, mucho, eres muy generosa y a mí eso me da como un calorón. ¿Por qué? Bueno, porque no estoy acostumbrada a eso y yo soy como penoso. Viste que a uno le cuesta mucho recibir, o sea, es mucho más fácil dar, recibir cuesta un huevo. De gallina. Aquí puedes decir que no serías, Héctor te va a regañar, pero yo sí la digo. Ok, perfecto. Héctor, tú no eres mi esposo, así que no me importa. Bueno, bien. A ver, ¿qué puedo decir yo? Yo creo que, comparto con Keca lo de la admiración que tenemos hacia ti, y esto es muy importante, porque es muy fácil la admiración del mundo, ¿ok? Es muy fácil admirar por lo que has hecho. Eres una persona, una madre exitosa, profesionalmente, como madre y como esposa, pero mi mayor admiración, y no es mentira, bueno, de todos, estábamos viendo un poco lo que hacía y bueno, tuve que parar porque no, hay demasiadas cosas. ¿En qué momento haces tantas cosas? Cuando, mientras más cosas tienes para hacer, más fácil, sí, sí, yo también pienso eso. Voy a terminar mi jaladera de Mecate, aquí, porque creo que lo que más admiro, lo que más feliz me tienes que estés acá, es que te admiro como hermana en Cristo, ¿ok? Te admiro por la forma en que utilizas los canales para mostrar, no solamente hablar de Dios, sino creo que lo que yo siento de ti es que te enfocas en el amor de Dios, o sea, más allá de cualquier otra cosa, más allá de todo el ruido que hay alrededor de eso, y eso es algo que a mí me conecta mucho con lo que hace. Yo no sé si se han visto, si la siguen a ella, pero ella tiene algo que es increíble y que yo cada vez que lo veo, pero, de lo juro, que me da como que ganas de hacer algo parecido, que es que ella, todos los días, bueno, no sé si todos los días, o de vez en cuando, todos los días publicas una historia contando todas las cosas por las cuales estás agradecida, ¿ok? No sé por qué número vas, ayer vi la última, no sé, ni idea, ¿no? Mil y pico, cuatro mil debes llevar. Y dije, y ahora, una pregunta, ¿tú tienes todo eso apuntado a algún sitio, o es solo una historia? Yo tengo mis notas del celular, y tuve que hacer una nueva, porque cuando iba a anotarlas el día, tenía que hacer así, y era un tostón, entonces ya hice otro... Pero está todo guardado, o sea, tienes otra versión, tienes otra página. Bueno, lo he hecho, saqué un libro, y en ese libro está la primera parte, el primer año, de esos agradecimientos, está todo registrado ahí. Y bueno, lo demás, yo tengo mi celular. ¿Y esos agradecimientos arrancaron antes que Instagram, o fue como con Instagram? O sea, ¿fue como con historias? De antes, claro. Lo que pasa es que un día Montaner me dijo, bueno, para el libro me dijo, tú sabes que tú deberías recopilar todos los agradecimientos y ponerlos en un solo lugar. Fue buena idea, porque yo los escribo para recordarme a mí misma, en los momentos en que no estoy tan bien, todo lo que Dios ha hecho anteriormente, y que no me va a dejar esta vez. Entonces, claro, tengo X, el número que sea. Miles, miles, ahora lo buscas, son miles. De motivos para estar constantemente, además, agradecida a él, porque no me ha soltado nunca. Bueno, te voy a decir lo que eso causa en las personas que lo ven, ¿ok? Porque la mayoría del día, de las 24 horas, las 15 que estamos despiertos, probablemente estamos con alguna queja, alguna incomodidad, algo que realmente no tiene importancia. Y cuando yo veo eso, me hace reflexionar bastante de, oye, ya va. O sea, que realmente es lo que tenemos que ver con la forma distinta. Y además es hermoso porque es como muy específico. Y muy, como, detail-oriented, ¿sabes? O sea, como, me encantó la canción que cantó no sé quiéncito. ¿Tú sabes por qué? Y yo, o sea, te lo juro, a mí eso se me pone el corazón chiquitico, me llena el corazón, porque te lo juro, o sea, yo veo demasiado los milagros de Dios en esas cosas. Sí, sí. Que es como que, lo veo y a mí me pone feliz. Y mira, no sé si me enfoque, pero me dice me vale eso. Puede que hoy llore. A mí me parece que cuando uno hace el ejercicio de agradecer constantemente, Dios se encarga de mostrarte todo por lo cual tienes que agradecer. Entonces, por lo general pensamos que son cosas grandilocuentes, que uno agradece por cosas muy grandes que desde luego uno lo agradece. Pero, pero claro, hay boberías, y yo digo, wow, señor, eso fuiste tú. Y eso es lo que más me maravilla, porque veo sus detalles, y sé que el detalle, o sea, por ejemplo, tú ves en las cuentas de Instagram, estas de los animales que yo amo, que de pronto hay una foto con un macro en un ala de una mariposa. Y tú dices, pana, pero cuando tú hiciste la creación, ¿te pasaste cuánto tiempo haciendo este detalle? Ese mismo detalle es el que él tiene conmigo a diario. Entonces, si uno logra ver eso, es guau. Con nosotros, o sea, él tiene esos detalles con nosotros, lo que pasa es que no todo el mundo es especial. O sea, contigo es mega consciente. Pero, de verdad que no, o sea, el ejercicio está en nosotros, en ser capaces de valorar todos los esfuerzos que él hace, esos esfuerzos de padres. Yo ahorita, yo te estaba contando cuando llegaste, que veníamos de Disney y yo estaba maravillada por mi papá trayéndome a Disney cuando era chiquita y no he parado de pensar en todos los esfuerzos, por mínimos que fueran. O sea, bueno, yo era... De irnos a desayunar full antes para ir con las pilas cargadas y así es Dios con nosotros. O sea, ese detalle de la mariposa, esos son esfuerzos que hizo Dios para que nosotros fuésemos, o sea, pudiéramos disfrutarlo. Para que el día que alguien agarrara un macro y tomara una foto, dijera, wow, para eso lo hizo. Eso es así. Nunca les ha pasado... Bueno, realmente sí les ha pasado, vamos a... Obvio que lo yo. A mí me pasa mucho que a veces yo voy a hacer una oración y siempre para pedir por algo. O sea, por ejemplo, oye, mira, que todo salga bien, pero la oración fue como que lanzada como para que todo salga bien. Entonces siempre digo, no, 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 vamos a agradecer. Y empiezo a pensar cosas por las cuales agradecer. Ayer me quedé dormido. Porque eran tantas cosas. Sí. O sea, era como que no paré. Y al final dice como que, bueno, mira, ¿sabes qué? Mejor te agradezco y ya el resto tú sabes lo que mi corazón es si quiere. Pero qué chévere. Y yo me imagino que él, como papá también, porque a mí me funciona mucho poner la imagen de lo que yo soy, o sea, de lo que yo espero de mi hijo o de lo que fue mi papá, que eso hace una gran diferencia. Cuando uno es un papá presente, o sea, cuando uno ha tenido un papá presente, la relación con Dios es más fácil, porque tú le crees a tu papá terrenal, pero cuando tu papá no ha sido un buen papá, ¿cómo le crees a uno que no es y que no...? Claro. Claro. Eso es una de las cosas que más le agradezco a mi papá. Claro. Porque me allanó el camino hacia Dios. Entonces, mi relación con Dios es fabulosa, bendito Dios por mi papá. Claro. Y a mí me funciona ver lo que a mí me gusta que mis hijos hagan conmigo. Entonces, por ejemplo, cuando mis hijos eran chiquitos, y todavía, porque mis hijos, gracias a Dios, son muy agradecidos, pero cuando eran chiquitos y venían y decían, mami, gracias por esto, a mí me provocaba, era, ¿qué más quieres, eh? Claro. O sea, todo, 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 todo. Y yo siento que él debe ser como... ¿Viste en la Biblia cuando están, que él sana diez, y solo regresa uno, a mí me parte el corazón, solo regresa uno a agradecerle, y dice, ¿y dónde están los otros nueve? Qué terrible cuántas veces yo lo he hecho eso. Claro, claro, claro. Entonces, por eso me detengo en la mañana y digo, señor, abre mis ojos para ver hoy todo lo que tú estás poniendo y no seguir derecho. Y él digo, ay, se perdió tal cosa, Marlene. Yo se la puse ahí. Sí, y no lo vio... No, claro. Entonces, ese ejercicio, chévere, porque además, cada día siento que los ojos se van como, ¿sabes? Van buscando ahí la dioptría. Claro, brutal. Qué hermoso. Y esto no está en las cosas que yo quería hablar ni siquiera. No, pero a mí me sirve de preguntarte, que tú dices que tu papá está ya no en el camino. Y no, ¿tu papá es creyente? O sea, ¿tú vienes de una familia creyente o tú te convertiste en el camino? En el camino. Mi papá y mi familia toda, nosotros nacimos católicos, ¿no? O sea, sí era creyente. Chócala, yo también. Y estudié en colegio de mojas, cosa que amé. Y eran creyentes como son creyentes la mayoría, porque ahora, siendo creyente conversa, entiendo la diferencia entre una cosa y otra no ser. Pero mi papá era muy creyente y tenía temor de Dios, entonces, claro, y mi mamá también. Pero claro, mi papá creía en cosas que hoy yo creo, pero que ya sabemos que no les pido. O por ejemplo, la Virgen, que es mi persona favorita, pero que está claro, me fascina como ejemplo. Necesito interrumpir esto, perdón, para decirte que yo me enamoré de ti viéndote hablar de la Virgen. Sí, bueno, mira. En un viaje que hicieron a esquiar, que eran como 600 personas metidas en una casa, Montaner publicó un video tuyo hablando de María y diciendo cómo tú querías ser como ella. Y yo dije, la amo. Bueno, tú sabes que en ese video, Montaner me dijo, ¿puedo publicarlo? Y le dije, por supuesto que no. Porque eso es una explicación a mis hijos y a mis nietos. Pues a mí me la hiciste. Y él igual lo publicó. O sea, que al final no sé ni para qué lo preguntó. Pero yo te digo que bendito Dios por eso. Porque si a alguien le sirvió, pues ese era el propósito. Nosotros siempre decimos eso. Como que una persona le... O sea, es que en mi caso, mis padres no son creyentes. O sea, mi papá, de hecho, no sé, hasta que creo que es medio ateo y todo, aunque últimamente Dios está trabajando en su vida. Sí. Y yo nunca... O sea, yo me convertí luego, ya de grande. Pero qué fascinante. O sea, qué increíble cuando yo me... Yo conozco al Dios ahora. Lo leo, lo veo, sé quién es. Lo voy conociendo poco a poco y empiezo a ver atrás. Y ver a mi padre, cómo era conmigo. Entonces, verlo, ver a él actuando como Dios actúa con nosotros, aunque no sea creyente. Guau, sí, claro. Es una locura. O sea, es algo fascinante. Y yo siempre se lo digo a Keke. Y a veces yo se lo digo a él y él como que me esquiva la conversación. Pero bueno, yo sé que él lo va a hacer en algún momento. Él está trabajando en su día, claro. Sí, sí. Pero, ¿verdad, ojalá? Sería como a cada cochino le llega su obra, más o menos. O sea, eso es así. A cada cochino. A mí me da risa porque en verdad el papá de Héctor es como que no es creyente, pero él sí admira eso de Héctor. O sea, salieron a montar bicicleta el otro día y él era como que aquí bendices el viaje. Oran antes de salir. Lo puedes hacer tú hoy. Ay, lindo. Me amabelloso. Pero como que él reconoce, tipo, tú que tienes línea directa. Y yo le digo, qué bello. Yo creo que ese es el primer paso. Porque luego saber que tú también la tienes. Y lo más cómico es que me hizo un prep talk. O sea, él me sentó en la mañana con un caspe a decirme qué tenía que decir yo en la oración, brother. Ay, bello. Hay que decir a la gente que bendiga, o sea, dile adiós, que bendiga tal, que nadie tenga un accidente, que no sé qué. Ay, qué belleza. Y lo chévere es que tiene el testimonio de ustedes, o sea, los tiene ahí al ladito. Y eso es, aunque ustedes no le hablen nada, solamente verlos vivir eso para él ya. Creo que, y es un camino largo, porque creo que hemos pasado a ser los locos, a ser los medio locos, a ser los locos, pero con propósito. Una cosa así rara, ¿verdad? Sí, sí. Antes no habían más locos, yo creo. Antes no habían más locos. Creo que tan bueno es ser muy tostado, creyente con verso. No, me fascina porque yo quiero separarme cada vez más del... ¿De la cordura? Quiero separarme cada vez más de lo establecido, ¿no? De lo que se espera de uno, porque, bueno, porque yo no creo en eso, pues, no creo. Y volvemos otra vez al ala de las mariposas. Si, por ejemplo, Dios quisiera que todas las mujeres de pastor, que yo no soy, gracias a Dios, porque no soportaría que mi esposo fuera un pastor, porque, por lo que eso significa de trabajo, ¿no? Pero si todas las esposas de pastor tuvieran que vestirse igual y hablar igual, ¿por qué hizo 500 millones de pajaritos? Dice, diferente. No. Me encanta. O sea, no. Me encanta. Él quiere que la mujer del pastor sea una loca una, una chévere otra, una... Ay, a ti te encantaría ir por nuestra iglesia de locos. Sí. Te encantaría. Cuando vayas a Madrid, que ya sabes que vivo en Madrid. Coño, pero tú sabes que ese dato me interesa mucho porque tengo unas amigas mías en Madrid que están un poco... Bueno, son súper ahí pegadas a la palabra y tal, pero no han conseguido una iglesia que amen. Bueno, bueno. Nosotras, ya luego te muestro, pero lo nuestro es una rumba, una... O sea, cero tradicional. Eso es. Es lo máximo. Nos pasamos todo el sábado, el domingo, o sea... Ah, no. Perfecto, porque mis amigas necesitan eso. Bueno, eso se llama fuente de vida. Nosotros vamos los sábados al servicio de jóvenes. Mándalos un sábado con nosotros. Porque lo hiciste así como si me fuera una vida de bolsa. No, yo voy al mismo servicio de jóvenes, pero que le digas que no vaya el domingo, pues. Que vayan de jóvenes a rumbear. Le voy a decir que... Si yo me siento viejo ahí. Ay, yo tenía un sábado de la edad, pero a mí no me importa. Los chamos de 13 años y yo y qué. Exacto, exacto. Ajá, pero ya va. Yo te interrumpí con lo que tú estás diciendo, que tu personaje favorito era María. Ah, porque mi papá tenía una cadena. Mi papá, mi familia toda es cubana. Solamente yo y mi hermana, que me sigue, somos venezolanas, pero todos los demás eran cubanos. Entonces eso significa Santa Bárbara, la caridad del cobre San Lázaro. O sea, todos ahí, ¿no? Y ellos creían y le pedían a la Virgen y le pedían. Y a los 16 años yo conocí al Señor. En un retiro del colegio católico había un padre carismático y él, bueno, nos presentó a Cristo y tal. Y yo me volví como loca, me enamoré. Y cuando llegué a la casa les conté a todo y mi papá. Se volvió loca. Y entonces cada ratito me decía, ¿cómo es que es la religión esa a la que pertenece a Cristo? No, papi. Cero, cero, cero. Pero mi papá, después, mi mamá también, cuando mi mamá se murió primero de mi papá. Conoció al Señor antes de morirse y mi papá también conoció al Señor antes de morirse. ¡Qué increíble! Así que perfecto. Demasiado. ¡Qué brutal! ¡Muy chévere! ¡Qué brutal! Sí. ¡Ay, qué hermoso! Ajá, que me ibas a contar lo tuyo. ¿Qué es lo mío? Ah, bueno. Héctor tiene una historia con Montaner que es este... Que Héctor cuando se convirtió, él empezó, se obsesionó por los testimonios. Y uno de los testimonios que... El primero. Creo que el primero o el segundo. El primero que vio fue el de Montaner. Y él me lo enseñó a mí. Y él dijo una cosa hermosa. Y fue el primero que te enseñé. Te lo juro, o sea, no quiero aquí quitarle mérito a nadie. Pero es que a mí todo me lleva a ti, ¿sabes? Ay, linda. Entonces, él decía, Dante Hebel, era con Dante Hebel, que Dante le decía como que ¿Cuántas personas has convertido? Y él decía así, tú vas a estar muy cerquita de Dios porque no sé qué, has convertido a mucha gente. No sé si era Dante Hebel el que le decía esto. Y él decía, si yo voy a estar cerca, Marlene tiene que estar un poquito más cerca. Porque si no fuese por ella, ¿sabes? Yo no podría haber hecho lo que he hecho. Eso me da llanto a mí. Ay, es que es hermoso, es hermoso. Bueno, marica, ¿y entonces? La lagrimita no. Me da llanto porque... Es hermoso eso. Eso es muy lindo. Y eso es el propósito. O sea, eso es lo único que me importa. Sí. Es emoción bello. Entonces, nosotros te queríamos preguntar, ¿cómo es? Porque él no era creyente cuando ustedes empezaron. No. Y lo mismo nos pasó a nosotros. Lo que pasa es que nosotros sí nos casamos y yo ya estaba... Estaba cerquita, pero no estaba... Estaba cerquita, no me había convertido. Pasó como que justo después. O sea, o pasó en ese momento por ahí. Pero el noviajo fue duro. O sea, yo te voy a dar una introducción de cómo fuimos nosotros para que tú veas. El noviajo, como acá lleva, fue duro. Porque yo creo que una de las cosas que nosotros tenemos que hablarle a la juventud cristiana o a los que no son creyentes, básicamente, algo que puedo hablar es ese testimonio de Queca convirtiéndose. Porque nosotros cuando nos hicimos novios, ya yo era cristiano, pero yo no conseguía a nadie cristiana y yo conocí... Bueno, me encontré con Queca y me gustó mucho y entonces... Y yo dijiste, bueno, a ver, ¿qué? Tengo aquí la hermanita cristiana y tengo a Queca no. Claro. No tenía... ¡Señor! El trabajo. Conviértela. No tenía hermanita cristiana y tenía a Queca y eso fue... O sea, al principio fue muy duro, ¿ok? Fue muy duro porque era la doble vida. Primero explicarle a ella cuál era mi fe y después dentro de mi círculo cristiano como que vieran... Yo necesitaba aceptación de alguna forma, cosa que no encontré. Y bueno, Dios fue extremadamente misericordioso porque aparte hizo que mi esposa conociera a Dios. Pero qué difícil fue eso, ¿ok? Qué difícil fue vivir. Fue un momento cortito, pero fue duro. Entonces yo digo, oye, yo... Yo voy a hacer un paréntesis aquí porque para que tú lo sepas, porque la gente que nos está viendo probablemente lo sabe, pero tú probablemente no lo sabes, que es que yo... Cuando nosotros empezamos a salir, yo prácticamente puse... Cuando yo me enteré de que Héctor era cristiano, tal, no sé qué, a mí me daba como un poquito de repeluz y yo lo puse a elegir a él entre Dios y yo. Y él eligió a Dios. Fantástico. Bueno. Y entonces yo estaba con la mano en la... O sea, yo paraba en la puerta para irme. O sea, era como que... O esta cosa tuya que no me encanta, o yo. Y él me dijo que él no podía ser tan hipócrita de elegirme a mí, que él lo sentía mucho, que él no quería terminar conmigo, pues, pero que en verdad le elegí a Dios. Y a mí, yo no sé qué me dio Dios, hizo que yo me quedara. Y ahí fue cuando yo me dio, abrí la puerta, y ahí empezó todo a cambiar. Pero, y claro, fue tan bueno que una vez que Héctor lo elige a él, dijo, bueno, listo. Vivi, ti, va, vidi, buf. Entonces, yo... Hecho. Pero queríamos saber, sí, perdón. Sí. Ah, no, no, perfecto. ¿Por qué te digo esto? Para que entendieras por qué te hacemos esta pregunta. Claro, porque la invitada es ella. Claro. Nosotros le queremos contar. Es verdad, le estoy contando mi vida. Encanto, me encanta. Pero por eso te hago... ¿A qué edad, perdón, a qué edad conociste tú? Mira, creo que sí tengo 34, ahora ha sido a los 25, 26 años. Ok. Ok. ¿Y ahí mismo tú la conociste a ella o pasaste un tiempito? No, como... Pasaron varios años. Creo que hasta que tuve 28 años empezamos a ser novios. O sea, ya conocía, tenía ya varios estudios de Biblia, ya hemos visto bastantes estudios sobre el yugo desigual y todas esas cosas. Entonces, para mí era muy duro. Yo no voy a hablar más de mí. Ahora te voy a preguntarte. No, es la invitada. No, pero me fascina, me fascina. Ella me pregunta a mí. Para mí estar en contexto, me encanta. Claro, tenemos que haberle hecho el cuento a ella en la cocina. Por eso me gusta. Quiero, no sé si preguntarte o que me cuentes un poco cómo... Sí, lo que quieras contar. ¿Cómo fue eso? De que tú estabas casada y él se convirtió siendo casado. Porque ya se ven casados. Claro, nosotros nos casamos y él no... Bueno, él creía en Dios, por supuesto. Y creía mucho en la Virgen de Luján. Ok. Claro, claro. Entonces... A ver, yo conocí al Señor cuando yo tenía 16 años. Entonces, claro, esa convertida fue como muy intensa al principio. Después me fui de vacaciones. Regresé, esas cosas así que, ¿sabes? Este... Pero bueno, evidentemente siempre... Una vez que ya lo conoces, siempre te pones en el temploncito. Entonces uno regresa. Ricardo me decía, bueno, salió tal disco. Acompáñame a llevárselo a la Virgen. Ok. Y dale, dale, dale. Y por supuesto yo por acá decía, bueno, vamos para donde está la Virgen. Si hoy este trabajo no me corresponde a mí. Sí. O sea, yo no estaba ahí para convencer a nadie. Claro. Porque ese trabajo... ¿Y no era duro? O sea, no era como... Era... Bueno, había cositas que de pronto eso... Yo le decía, Señor, perdón. Porque me sentía como que estaba... Pero yo no soy más misericordia que Dios. Entonces, evidentemente, el que yo dijera, ay, perdón, no. Yo lo que... Era que pelaba rodilla ahí para que él conociera al Señor. Ajá. Y... Pero tenía claridad en que mi trabajo no era convencerlo. Porque... ¿Qué era que es? Porque era dejar la semillita con testimonio. ¿Qué es más jodido? Es difícil. Claro. No me digas... A ti sí te deja. A ti sí te deja. No, yo lo que tú digas, yo estoy que... Es más difícil porque muchas veces uno quiere reaccionar. Y lo cierto es que lo difícil es cómo reaccionar. Y viste en la pulserita de qué haría Jesús en este momento. Lo tengo tatuado. Estoy que me lo quito porque nunca le hago caso al tatuaje. Exactamente. Entonces... Es horrible. Yo sé. Entonces es difícil porque... Bueno, ¿qué haría? Bueno, ¿y qué haría él? Amar. Claro. Eso es lo que él haría. O sea, no hay otra explicación para nada. O sea, en este caso y en cualquier otro que tú quieras poner en la mesa, es el amor. Sí. Tal cual. A ver, yo cuando nosotros hablamos de esto a los jóvenes, que creo que es un tema que nos gusta hablar con ellos, ¿ok? Porque cuando estás dentro de la iglesia como que está como que mal visto si vas para otros lados. Obviamente yo lo que yo no... No sé qué piensas tú. Yo lo que yo pienso es como que, mira, evidentemente nosotros somos la excepción. O sea, yo fue bueno con nosotros, ¿ok? Pero sí invitamos a la gente que trate tampoco de estar empatándose con gente que tiene nada que ver. Bueno, eso es un poco... Sácalo incluso del contexto espiritual, ¿no? Esto es como cuando uno se empata con un tipo que es adicto. Vamos a poner eso, ¿no? Y entonces... Ay... ¿Sabes qué? Él solamente fuma a veces y a veces tal y a veces... Pero el amor lo puede todo. ¿No, bebé? No. O sea, hay ciertas cosas, sí, el amor lo puede todo, pero yo no voy a cambiar a nadie si no tiene ganas de dejar el monte. ¿Me explico? Claro. Y entonces el tipo es un poquito violento, pero si yo lo amo mucho, no, bebé. O sea, hay ciertas, coño, luces rojas que te dicen, arranca. Ok, y entonces... No, está ministrando para que sea. Claro. Y pero ¿por qué tú no...? Me estaba a contar por qué. ¿Por qué tú no...? ¿Arranqué? Arrancaste. Porque no era grave. O sea, porque la Virgen... Él era creyente. Claro, el creyente dio... Lo que yo era que... No, y además la Virgen de Luján, lo único que el Señor tenía que decirle a él era, ¡Ey! Los ojos en mí. Claro. La Virgen, por supuesto. Si la Virgen fue... ¡Wow! Claro. Pero los ojos son en mí. O sea, no hay otro camino. Soy yo. Ajá. Entonces, claro, era como un detour, así como un poquitín. Recalculando. Exactamente. Y fíjate que fue el solito. Ni siquiera fue yo. Bueno, mira, ultimátum. A ver si ya recibe a Jesucristo como tu salvador. No, cero, cero. El solito, ¿cuándo él vio? Bueno, ¿qué más? O sea, sí. Porque sigue estando este huecazo aquí. Sí. Porque ese huecazo único y exclusivamente lo llena él. Sí, tal cual. Les invito a que vayan a ver... Bueno, hay varios vídeos de él hablando de su testimonio. De me los he visto todos, obviamente. Y no para venir para acá, sino desde hace mucho tiempo. El primero. No sé si es el primero, pero que es una iglesia de cristal con Dante Rebel. Sí, sí, con Dante. La catedral de cristal se llama. Sí. ¿Ok? A mí me da risa porque... No me da risa, sino que yo hablaba con Keika. Porque realmente yo no creo que sea casualidad que estemos acá, ni que tú estés acá, ni que te admiremos tanto. O sea, yo realmente con Ricardo, con Héctor, con Montaner, como le dices tú, que se llame igual que yo, yo siento que tengo como una conexión con él. No sé, algo distinto. ¿Ok? Porque te da cuenta esta anécdota para que él la escuche y se ría a ver. No se va a acordar para mí. Yo no lo he oído jamás en mi vida. Voy a olvidar esto que voy a contar. Yo tenía nueve años y los conté. Mi hermana se estaba grabando del colegio. Del colegio. O sea, y me acuerdo que yo soy de Valencia, Venezuela. Y ella se grabó del colegio y fuimos a celebrar la comida, mi papá, mi mamá, mi hermana y yo, a un restaurante que se llamaba Tiberio, que todavía existe allá en Valencia. Y estaba Ricardo Montaner. Y yo me acuerdo que, ¿sabes? Todas las otras chas de mí te dicen, no, está Ricardo Montaner y tal. Y yo, bueno, dale, vas a pedir el autógrafo. Y me acuerdo que agarré una carpetita, la carpetita esa como amarillita, esa es la típica, la carpeta. Y con un bolígrafo. Y yo fui, oh, señor, no sé qué, con mi carpetita a buscar mi autógrafo. En ese momento no había foto, no había nada. Y yo, oh, señor, usted es Ricardo Montaner. Y él me dice, no, 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 no. Yo soy Franco Bebita. Y se cagó de la risa, ¿eh? Sí. Y yo, dijo palabra como si... Sí, lo dije, porque es verdad. Y yo, no, güey, yo me sentí, pues, súper pana, lo hizo, se rió, jajaja. Y yo me sentí, gorda, no, me sentí como que incómodo, pero como que, ¿sabes? Como que me hizo el chiste. Nunca olvidé ese día en mi vida. ¿Lo hace todo? Bueno, y le pasa también que le llegan y le dicen, guau, Ricardo Arjona. Y entonces, ¿sabes? Claro, obviamente. Y él se caga de risa. Obviamente. Caga de risa. Y, bueno, lo que comentaba Keca, pues que cuando yo conocí de Dios, que yo busqué testimonios y testimonios, él fue de los primeros que vi, y eso me encantó, porque para mí era fascinante ver cómo una persona que tenía todo en la vida podría echarse un par atrás y buscarlo a él, ¿ok? Y eso pasa mucho, lo que tú dices. La persona, no sé si es el caso de quién, porque la persona, por más que tenga muchas cosas, tiene ese vacío en su corazón. Y también otra anécdota que tengo con él, es que yo viví en Argentina, mucho tiempo, cinco años. Entonces, claro, ¿qué pasa? Que nosotros los venezolanos creemos que él es nuestro, nuestro, nuestro. O sea, que ese pan es nuestro y es maracucho. Sí, él es maracucho, está, no sé qué. Y no es así. Él es de muchos lados, pero especialmente de Argentina, ¿ok? Porque él nació en Argentina y se creó en Venezuela. Y yo me acuerdo que yo estando en Argentina, yo vivía muy cerca de Luna Park, y me acuerdo una vez que él fue al concierto de Luna Park. Y me fascina el Luna. Y él llenó siete, eran siete, una cosa así como siete Luna Park, uno detrás de otro, todo lleno. Sí. Y yo decía, o sea, guau, este pana de verdad, o sea, de verdad que aquí es una cosa increíble. O sea, es que ese es mi lugar favorito para ver a Montaner. Ah, ¿sí? Luna Park. Es mi lugar favorito del mundo. ¿Por qué? Uf, porque lo de Luna no puede ser. O sea, el Luna es muy grande, o sea, cabe mucha, mucha gente, pero sientes que el artista lo tienes aquí. Que eso no pasa en ningún estadio. El artista está allá y yo no voy. Y yo chiquitico. Por eso, para ir a ver al artista así lejos, uno lo ve en la casa de uno, en un televisor. Pero en el Luna no. De donde estés, no importa donde estés, ahí tienes al artista al lado tuyo. Y yo estaba en concierto, me acuerdo en uno de Fitopay, me acuerdo que él se bajó y todo y empezó a caminar entre la gente. Y no pasa nada. Ajá. Sí. Y empezó a caminar entre la gente y tocaba a la gente así, la gente toda. Sí, igual. Todo el mundo súper civilizado en Argentina. Sí, bueno, no sé. No, y eso que Argentina, los fans son fans, de verdad. Sí, bueno, sí, a mí me encanta. Yo no caminaría por él. Entonces, qué increíble que todas esas cosas que yo he visto, que ha mirado ese señor, y a mí me encanta siempre ver qué hay por detrás de una gran persona y hay muchas cosas, pero de verdad que no es por nada. Pero por ejemplo, yo sé lo que soy porque ella es increíble. Y yo estoy seguro, Ricardo, no te conozco, Héctor o Montaner, que tú eres lo que eres por esta gran persona que tienes aquí. Él diría que sí, la verdad. Él diría que sí porque me da full crédito. Y eso es muy lindo. Eso es hermoso. Y eso es muy lindo, la verdad. Es que tú, o sea, tú eres la mamá de esa manada gigante que, ajá, que como yo te dije antes, yo quiero ser como tú, con esa grande. Yo quiero ser así, de irme de viaje con mis hijos, que ojalá lo sean muchos, y con sus esposos y con sus hijos y con todo el mundo. Yo creo que eso fue una petición de mi corazón a Dios. O sea, Dios es tan bello, tan bello. Y eso es una cosa que les digo a ustedes que tienen sus niñas chiquiticas y todo. Lo primero que van a hacer, por supuesto, desde ya, que seguramente ya lo han hecho, pero si no, es todos los días orar por el hombre de esas niñas con el que se van a casar. Todos los días. ¿Desde ya tengo que empezar a pensar en eso? Todos los días. Porque te voy a decir una cosa, eso sí es un tema. Y yo hice eso con mis hijos, con todos, y todas las tipas y el tipo son los más. Y eso no viene sino de la mano de Dios. Porque yo te voy a decir una cosa, ¿tú sabes lo que son cinco mujeres? O sea, son cinco... Ajá, nueras. Nahuara. Y mujeres. O sea, y una mujer te daña a la familia. Y tú tienes demasiados hijos. Todos son varones. Y las mamás de los niños normalmente... Las mujeres heavy metal. Porque el varón es más fácil, que a mí parece un hijo mío, porque se parece a mis hijos. O sea, él es tostadito como mis hijos. Otro tipo no hubiera calzado porque hubiera dicho, bueno, estos tipos son... Y ellos se acuestan a dormir juntos todos, hacen cucharitas todos juntos. Ay, no, qué bueno. O sea, son igualitos todos. Pero mujeres era complicado. Pero la oración de requete chiquitito. En verdad, en verdad, me da cosita pensar ya en eso, pero tienes toda la razón. Y voy a seguir tu consejo. La verdad es que no hemos orado todavía por eso. Bueno, pues, sabes que sí. Tienes que hacerlo. Porque, bueno, porque Dios se encarga. Eso que te digo, que Dios se encarga. Mira, yo desde hace muchísimos años le dije a Dios, Señor, yo quiero una casita en un pueblo de pescadores frente al mar. Eso es todo lo que yo quiero. Y Ricardo me decía, no digas casita en diminutivo porque el Señor es literal. No digas casita, pues somos un mentido. En una casita. Y yo le decía, no, es que yo lo que quiero es una casita. Y él decía, bueno, entonces que la mía esté un poquito más allá, un poquito más grande para que nos albergue a todos. Y conseguimos una casita frente al mar en un pueblo de pescadores. O sea, no es ni siquiera, ay, bueno, porque fue en Punta Cana o en Cancún. No, no, no. Un pueblito de pescadores. Y ahí está la casita frente al mar. Dios es tal cual. Cuando uno habla con el Señor y le dices esto, el detalle ahí está. Por eso te digo que es importante lo de los divinos. Sí, Ale siempre dice nuestro pastor que... Gente de Whiplash. La claqueta puede ser un aplauso para Marlene que es demasiado bella. Para ustedes. Estoy amando, amando. Gente de Whiplash que no lo hemos mencionado. Es que es quien nos produce todo nuestro querido podcast. Y yo siempre hago y me gusta decirles que los bendigo en nombre de Jesús a todos ustedes, ¿ok? Entonces, bueno, ya podemos continuar, mi amor. Ajá. Bueno, creerás que es broma, pero hice una carpeta que la tengo... No, es que yo esto te lo pregunto de verdad para tomar nota para yo replicar. La tengo desde Caracas. O sea, cuando vivíamos en Caracas mis niños eran chiquiticos. Tengo una carpeta que la tengo y la conseguí el otro día y dije, wow, que cool. Que se llama La Ciudadela. Hasta eso. Y era un lugar de casitas coloniales todas en un solo lugar. Un gran terreno con una casa principal que era la casa de Ricardo y mía como casa. Pero tú lo dibujaste. Y recorté. O sea, te hiciste como un vision board. Claro que sí, pero muy largo. Porque era hasta el detalle de cómo creían los cuartos y todo. Y la casa de cada quien con tantos cuartos y para cada uno de ellos. Entonces, claro, era una cosa así con esta casa en el medio con todas las áreas comunes y las casas de cada uno. ¿Qué es lo que tú dices así? No, yo no vivo así. Me encantaría. Pero capaz dentro de unos años que me ha llegado. Sí, en Samaná va a pasar eso. Ay, sí, claro. Sí, sí, sí. Ahorita no. Vivimos cerca pero no vivimos así. Sin embargo, en Samaná en donde está esta casita frente al mar eso es lo que pretendemos hacer. Hacer la casita de cada uno de nosotros. Ay, qué belleza. Nosotros tenemos unos amigos que viven así en Francia y es como que cada vez que vamos yo no me quiero ir. Yo nunca quiero estar en un lugar que no sea mi casa. Solamente ahí es como que ay, yo no me quiero ir. Sí, y viven porque son ellos y tienen sus... Sí, tienen un terreno, una casa principal que es su mamá y luego como que anexos. O sea, casitas chiquitas. Tienen sus casitas, los hijos con sus parejas, con sus hijos. Y los primos todos viven ahí con las gallinas y los piojos de las gallinas. Eso, y uno siembra y tienes la hueva. Eso es mi sueño. No, y el mío. O sea, me muero. Lo voy a hacer mi vision board cristiano. Mi vision board y en el nombre es Jesús, amén. Exacto. Cuando le pongas a un esposo a... Dibújalo, dibújalo con plata, así bastante... Cristiano, creyente, pero... Claro que sí, si eso es próspero. Claro, prosperidad. Prosperidad. Mira, pero ¿sabes que a mí me pasa lo que tú dices de casita? A mí me pasa. O sea, yo digo casota y no me siento cómoda con casota. Yo pienso casita. Yo veo las casotas, casotas, casotas y a mí eso me genera como que un poquito de ansiedad tanto cuarto y tan lejos todo. A mí me gustan las cosas así como acogedoras. Sí, sí. Como todos juntos. Sí, pero bueno, igual ellos pueden ser prósperos y decidir tener una casita. Exacto. Exacto. Mira, ¿sabes que hay una cosa que también... Quiero hablar contigo. Yo todavía no me he terminado de preguntar. Ah, ¿en serio? Claro, pero pregunta, bebé, brutal, ¿ok? Me puedes interrumpir cuantas veces quieras. Pero hay un tema que sí es importante y que yo voy a... Te pregunto porque de pana me causa burda y curiosidad y sé que a mucha gente les puede ayudar por tu experiencia y se trata de... Esto es nuevo para mí. Yo te conté que mi familia no es creyente así que yo tengo una responsabilidad muy grande que es hacer que mis hijos o mis hijas... Yo siempre digo hijos cuando no voy a... ¿Y siempre son hijos? Son dos niñas. ¿Cómo tenemos algo de la agra? No, porque vas a tener 200 hijos y vas a tener varones también. 200 hijos. No, no, ustedes no pueden hablar más de esto porque si no que acaba de empezar... Fácil. 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 Yo tengo 6 y me quedé corto. ¿Verdad? Sí. Pero tú empezaste más chama. No tan chama. ¿Cuándo empezaste tú? Hace como dos días. No, yo no empecé tan chama como 20... ¿Ves? Ya, me ganaste mucho por varios. Yo empecé con 31. No, pero tú eso es taque, 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 taque. Claro, taque, taque, taque. Ahí bajamos una panza de dos. Si tienes una panza de dos, Eso es lo que yo pienso. Eso es lo que yo pienso que capaz buscando el tercero a la panza del cuarto. Uy, sí, sí, pero qué delicia tenerlo en el tiempo. ¿Verdad? Lo máximo. Taca, 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 decíamos nosotros. Taca, 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 taca. Así vamos. Entonces, básicamente, una de las cosas que a mí más me pone a pensar y porque no tengo ni idea de cómo hacerlo, no tengo ni idea cómo hacer para que mis hijas que puedan... O sea, cómo hacer para transmitir mi fe y convertir... Es una respuesta que no es fácil ni una respuesta correcta a hijas de pastores que se alejan de Dios, lo que sea. Por eso quiero hablar de que me cuentes de tu experiencia, cómo has hecho para que toda esa gente sea creyente. Porque, ¿qué es importante? El mundo es increíble, o sea, es muy duro. Entonces, qué fácil es que alguien se desvíe por ahí. Muy fácil. Sin embargo, fíjate que la palabra dice educa al niño en... O sea, el chiquitico, ¿no? Edúcalo, ¿no? La palabra, ponle la semillita ahí. Es muy difícil. Ellos se van, pero viene el templón igual que uno. Exacto. Cuando yo desde chiquitico, yo le digo constantemente a mis hijos mayores, si ustedes supieran la cantidad de dolores de cabeza que ustedes se ahorrarían educando al niñito en los caminos del Señor. Claro. Porque no quiere decir eso no es... No quiere decir que los niñitos no vayan a probar, no vayan a hacer, no se vayan a descarrilar, como lo hice yo. Yo fui súper mala conducta, súper mala conducta, pero el Señor, templóncín, templóncín. Y yo sabía y yo, aún cuando era mala conducta, yo decía, me vas a tener que perdonar esta. Pero, pero venía el templón y me jalaban la piolita y yo volví otra vez. Entonces yo siento, por un lado, creo que es muy importante tener claridad en ojo con la religiosidad. Ojo, ojo. Ah, sí. Ahí estamos, ahí estamos, ahí no me, eso no me confronta porque yo ahí creo que estoy muy... Ustedes se parecen full. Yo te amo, horrible. O sea, que tú no sabes, yo me he controlado full. Sí, se parecen full. O sea, a mí me gustaría estar hablando con un tono de voz bien agudo. Demasiado emocionado. ¿Por qué me puedo creer que tú estás... Te lo juro, porque sí, a mí me repugna la religiosidad. A mí la religiosidad fue lo que me tuvo alejada de Dios toda la vida. Por supuesto. Y eso es lo que tiene a la gente alejada de Dios todavía. Sí, entonces yo creo que esa es un poquito mi misión, ¿no? O sea, como que hablarle a los jóvenes de cualquier edad, pero la gente que piensa que hay una barrera entre ellos y Dios porque han hecho X o porque son los X o porque lo que sea y es como que no. Dios te ama con todo, todito. No abunces mucho de la gracia de Dios, pero igualito, o sea, Dios nos ama a todos. Me ama a mí. Si me ama a mí, te voy a amar a ti. Pero fíjate la diferencia. Es que cuando uno ama a alguien, o sea, tus hijas, no importa lo que ellas hagan, tú las vas a amar siempre. Ladrón, asesino, loca, vaina, promiscua, las vas a amar. O sea, son hijas tuyas. Imagina tú cuánto más Dios. 100%. ¿Qué es lo que pasa? Que cuando uno ama a Dios, uno no dice, ay, pilas con la gracia, pilas con... No, tú lo haces por amor a Él también. Sí. Es en regreso, es, ¿sabes qué, señor? Me siento horrible, pero por amor a ti. O sea, no porque me vas a castigar, no porque... Sino porque te amo tanto. Y la embarré. Sí. Y yo no quiero eso. Es lo mismo que te pasa a ti con Héctor. De pronto le contestaste mal y después viene... No. ¿Sabes qué? Incapaz. Eso no pasó esta mañana. Vienes con dolor en el corazón porque tú no quieres eso para Él porque tú lo amas. Bueno, oye, imagínate con Dios. Entonces, ahí, cuando uno sabe que es por ahí la cosa... Hacen las cosas distinto. Totalmente. Es diferente. Te sale de ti, por eso es que la religiosidad... No por la amenaza. No porque tienes que hacerlo, sino porque quieres hacerlo. Total. Y, fíjate, en la religiosidad, en todo ámbito, ¿no? No solamente en ese tipo de cosas, sino, por ejemplo, en el lenguaje, en el idioma. Ok. Está muy bien. Estoy hablando de algo de mí y hay mucha gente que le funciona. A mí no me funciona. A mí me vacunan cuando... En Victoria, hermana. ¿Cómo estás, hermanito? Ay, como bendiciones, hermano. Me vacunan porque uno no habla así. La gente no se siente que conecta con una persona que tú le preguntas ¿cómo estás? En Victoria. O sea, eso es lo que vendría siendo eso. Eso queda en el Tabaragua, ¿no? Exacto. Nosotros sabemos que sí vivimos en Victoria, pero es que no hay necesidad de decirlo así. Entonces, siento que hoy es importante que uno conecte aterrizadito. Claro. Sí. ¿Sabes? Que sepan que se van a encontrar entre ellos mismos y se van a... Pero la gente de afuera que desconoce del Señor es mucho más improbable que conecte con ese lenguaje que con una cosa normalita. Totalmente. Tú te sentirás súper identificada con lo que ella está diciendo. Súper. A mí todas las cosas que son como demasiado de la iglesia, a mí me... Te da repelir. ...rechazo, ¿sí? Es como que no me... No me siento cómoda. En mi iglesia se saludan bendiciones y yo... Amén. Igual yo... Bendiciones cuando me llegué. Bendiciones, hermano. Bendiciones, hermano. Sí. Y está bueno, pero... Pero está bueno también cambiar el lenguaje, ¿no? Cambiar el lenguaje. Está bueno. Pero parece que todos también tenemos nuestra función, ¿no? O sea, como que... Sin duda. Las personas que se saludan bendiciones y que se bendigan entre ellos lo necesitan y está para eso. Y tampoco que lo dejen de hacer. Solo que yo tengo que también protegerme de no caer ahí. ¿Por qué? Para quien yo pueda hablar... Tú eres muy rebelde, mía. Tú no vas a caer nunca. No, pero... O sea, yo siento que yo tengo... O sea, como que... Yo tengo que permanecer normal para que la gente normal diga... Mira, ves, Dios también está con la gente normal. Si usa a Marlene este tipo, ¿cómo no me va a usar a mí? Que soy 20 veces mejor que ella. Eso es perfecto. Eso es perfecto. O sea, y... Yo no te contesto al principio ni antes, pero... Es que las personas que ven este podcast, estoy convencido que el 90% no se han creado en una iglesia y no entienden nada de eso. Entonces, por eso me he molestido y tan contento de lo que tú haces en este podcast. Porque tú le estás hablando, bueno, le estás hablando dos, tres, pero tú a toda esa gente y eso es increíble. O sea, quitar toda la religiosidad y hacer y mostrar el amor. Por eso me encanta lo que hacen en redes y por eso me encanta como tú hablas de Dios. Y las amo a las dos. Y yo también las amo a las dos. Ya se hagan la cosa aquí. Y Emi también te amamos, Darío, no te amamos. Darío, no te amamos. Y Emi también te amamos que está en la cocina que... Ah, bueno, vamos a hablar de Whiplash o vamos a hablar de Doña Arepa que nos hizo un catering que no como estaba el café. No, y si ven los teteños. O sea, Emi nos trajo... Emi es la hija de Tati y yo lo pongo en situación aquí para que todo el mundo sepa. Aquí todo el mundo sabe quién es Tati. Tati es nuestra tía que nos ayuda con Alana y con Bruna. Y Emi vive aquí y tiene un restaurante de corre-corre. Y yo, ay, ¿sabes? Voy, les hago algo para ofrecerle a los invitados o lo que sea. Y yo, dale. Y se llegó con unas maravillas. No, no, no. Tequeño, Arepa. ¿Cómo se llama? Empanaditas chiquiticas, delicioso. Y papelón. Quería decir, entonces, tú les hablas desde chiquitos. Sí. Y... Horas por sus esposos. Horas por sus esposos. Sin duda. Pero, ¿qué pasa? O sea, ¿cómo es el long run? O sea, ¿cómo es el proceso para...? Si ellos tú ves que se están descarrilando, ¿qué haces? Entonces, insistes, reprendes, te dejo horas. Sí, bueno. La rodilla pelada el día entero. Brutal. Eso es lo primero. Desde la mañanita, lo primero que haces. O sea, tú tienes clarísimo que eso a ti no te corresponde, que tú no eres el Espíritu Santo. Y te voy a decir una cosa. Cuesta un trabajo tremendo, ¿no? Porque yo, claro, oro, pelo, rodilla, Señor, te lo entrego. Yo le dije a mis hijos, ya siendo grandes, ¿no? Ustedes me podrían firmar como un poder, como una... ¿Para qué, mami? Ustedes me podrían firmar un poder para que yo ore delante del Señor, por la vida de ustedes y que yo pida a ustedes. ¿Saben que yo no voy a pedir nada que no les convenga? Pero que el Señor sepa que ustedes me dieron permiso. Sí, claro. Estás oyendo, ¿verdad? Bueno, listo. Entonces, yo en la mañana digo, Señor, ya tú sabes que a mí me dieron el poder delante de ti. Te rindo la vida de uno por uno, que yo no digo de mis hijos. Ajá. Que hoy uno por uno, uno por uno. Lo rindo. ¿Qué pasa? Por ejemplo, cuando hay algo que está uno ahí haciendo ruido, porque claro, cada uno de los hijos es tan distinto. Ajá. Mis hijos son buenísimos. De verdad son buenos. Pero tienen sus cositas, ¿no? Entonces, de pronto, yo veo, por ejemplo, te voy a poner el ejemplo de Ricky. Mi hijo Ricky es rebelde, rebelde, rebelde. No con nosotros, rebelde con todo eso. O sea, Ricky. Ok. Todo lo que tiene que ver y sin embargo es el más llorón, el que más se rinde a los pies de Cristo. Eso es demasiado bello. Re que te mal hablado, re que te mal hablado, que no puedo decir nada porque... Tráenos a Ricky para hacer un capítulo de rebeldía. Entonces, claro, pero yo le digo, señor, aquí está Ricky en tus manos. Por ejemplo, bueno, Ricky, pilas con... Cuando Ricky era más chiquito que me dijo por primera vez, me voy con la novia a Orlando. No, hola. Y yo dije, ¿quiénes van? Bueno, el típico cuento que yo metí 500 veces que era, bueno, y la tía Ed, no sé ni cuánto, y mi madrina, y la... ¿Sabes? Siempre son las que... Como si no nací ayer, pues. Exactamente. Este... No, hola. Y yo, claro, imagínate, ante eso... Ok, ¿qué haces? Yo no estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo, pero ¿qué haces? Claro. Cuando eres grande, o sea, yo le puedo decir, yo, mi papel delante de Dios es decirlo porque él me los dio en mayordomía, o sea, yo estoy cuidando de ellos. Entonces, yo lo que no puede pasar, y yo se los digo a ellos, lo que no puede pasar es que después el señor me diga, ¿qué hubo ahí con el muchachito ese cuando pasó tal cosa que no le dijiste? Ay, bueno, señor, pero él era grande, eso no me importa. Entonces, yo voy y les digo, tú eres grande, treinta y pico de años, tú eres grande, pero yo te quiero decir que yo no estoy de acuerdo con esto y con esto y con esto, tú eres libre de hacer lo que tú quieras, pero te aconsejo que lo pongas en oración y que sea Dios quien te diga directamente a ti qué es lo que tienes que hacer. No, está bien, mamá, no. Entonces, claro, ellos de verdad lo ponen en oración y muchas veces yo les digo, mamá, ya yo lo puse en oración. Entonces, el mismo espíritu que vive en mí, vive en ellos. O sea, no es que yo tengo el Espíritu Santo y tú no tienes nada, no. A mí me dio una convicción, pero de pronto la convicción que necesitas eres tú, si no soy yo la que te lo tengo que decir, es el espíritu directo a ti. O sea, gentle parenting en todas reglas. El verdadero gentle parenting. Bueno, te digo que yo no siempre he sido tan gentle, pero bueno, trato, trato de soltar porque si no es muy difícil. Le decía el otro día a Eva Luna, es que ser mamá es muy difícil. Es muy jodido. Te digo que de verdad es difícil y es precioso, sí, es precioso, pero cuando a ti te dicen, espérate a que tú seas mamá para que te des cuenta, espérate. Y yo le digo a Eva y a mis nueras, cuando ustedes hagan algo, siempre piensen si están sembrando o si están cosechando. O sea, si tú haces algo que después vas a cosechar en tu hijo, pilas con eso, o si ya estás cosechando lo que ya hiciste. Ok. Me explico. O sea, es muy importante que cuando uno, vamos a suponer, con la suegra, con la suegra o con el suegro, ¿verdad? ¿Cómo vas a tratar a tu suegra o a tu suegro? Bueno, como tú quieres que mañana tu hija te trate a ti. No siembres, no siembres ahí en tu suegra lo que tú no quieres cosechar en tu hijo. O sea, si tú, por ejemplo, con tu suegra dices, ay, qué fastidio esta vieja, yo no la voy a cuidar. Que la metan en un... Eso lo digo yo siempre. Te están hablando, te están hablando, te están hablando. Que la metan en una vaina. Yo lo digo todo el tiempo eso, qué horror. A mí me van a mandar directica para la residencia. Bueno, si tú mandas... Señor, no, yo voy a empezar a orar para que yo no vaya para ninguna residencia. Por eso, si tú mandas a tu suegra para la residencia... a mi mamá, que soy peor. Eres peor. Bueno, si mandas a tu mamá para la residencia, no te puedes asombrar que mañana tu hija te mande la residencia a ti. Entonces uno, o siembras o cosechas, ¿no? Entonces tú tienes que ver si estás sembrando o estás cosechando. Ahí. Entonces yo les digo, cada vez que tomen una decisión con sus hijos a decirles algo o con alguna... Piensen como quieren cosechar con los hijos de ustedes. Nahuara. Nahuara, yo llamo a mi mamá. Nahuara, Nahuara. Vas a llamar a tu mamá y le vas a decir si se quiere mudar contigo y ahora en adelante. Ella se queda tres meses al baño. Cada vez que hay un paro y paro cada rato, entonces ella se mueve para mi gastronómico. Entonces esa parte de convivencia está cubierta. Te digo que eso es perfecto. Eso es perfecto. Nahuara. Entonces tú sueltas y tú sueltas y tú como suegra. ¿Cómo eres como suegra? Eso se lo tienes que preguntar a las niñitas y a Cami. Pero yo creo que soy como soy con mis hijos. O sea, tú para ti son hijos todos. Bueno, ¿sabes qué? Yo decía mis hijos y cambié de hace un tiempito para acá. Digo, no, yo tengo seis hijos y ellos son los esposos de mis hijos. Porque ellos tienen sus padres. Esa es la realidad y son buenos todos. Entonces yo no estoy aquí supliéndole la vida a nadie aquí. Porque tú sabes que a mí me pasaba eso también. Que yo pensaba, pobrecita, los padres de los esposos, esposos, esposas, que digo, o sea, yo soy la más, es mi hija. Es cualquiera de mis dos hijas. La que se casa con un nieto tuyo, digo, la perdí, se mudó pa' allá. Se mudó pa' la casita. Se le amaba. O sea, tiene que ser que yo me vaya con ustedes, te agradezco que me inviten. Pero así somos. Así somos. Lo que hicimos fue, claro, aquí nadie es 24 con un lado y 31 con otro. No, aquí somos todos. Eso es lo que yo sé. hermana, después me dejas el tutorial. ¿Tú no tienes un libro así como el que le hiciste a la luna? ¿Tutorial de cómo ser abuela? Yo te voy a decir, pero es que te digo que es muy fácil. No, abuela no es madre. O sea, a mí estos tips me los van a salir en el libro que le hiciste a la luna porque tú sabes que yo lo intenté comprar en España y estaba, no sé siquiera. Arica, pero yo te lo hubiera traído todos y los tenía. Te hubiera traído. Ay, será que nos volvemos a ver. Ok. Ay, qué problema. Vamos a ver. Este, lo que te decía de ser suegra, siento que igual que soy de directa con mis hijos, soy con ellos o con ellas, con él o con ellas porque ¿sabes qué? Me choca como el tema de mira, dile a tu mujer que tal vaina y tal otra. No, horrible porque lo pongo como en la situación ahí de ir a decirle a la mujer no. Entonces voy a donde está la mujer y le digo, ¿sabes qué? Me pareció que ahí pelaste. Así mismo. Pero así se lo diría a Eva Luna, entonces igual se lo digo a ellas. Ok. Y ellas, bueno. Pero es que me la acaba un regaño a Marlene tiene que ser como que demasiado hermoso. No, no te sabes, tú no sabes. Tú no sabes. ¿Qué piensas tú de eso? ¿Es un regaño mío qué? No, no, yo creo que sí es un regaño firme. Tiene pinta, mi amor, tú estás viendo con demasiados ojos de amor capaz y yo me la dure. Pero firme, pero como que, bueno, no sé, una persona como demasiado sensata que tú dices si me lo dijiste por algo. A ver, yo te digo algo, Marlene. ¿No? Sí, así mismo. Daniela dice que sí, así mismo. Es como cuando mi papá a mí me dice algo, cuando mi papá me regaña, mi papá es un tipo demasiado inteligente y cuando mi papá me dice algo es como que estoy me dando a ver que uno reconozca como que el papá de uno le dijo algo y que uno tiene que ponerle cuidado a lo que te dijera. Ese tema, yo te decía algo, de a mí, yo tengo tres años de casado con Keke, los mejores tres años de mi vida y lo más duro de mi relación ha sido la familia. Canalizar la familia, sí. pero no sabes lo duro que nos ha dado. ¿En serio? Sí, nos ha dado muy duro la familia, hacer las relaciones. ¿Por qué? Porque por muchos motivos. Hablamos en el pecho. Sí, hablamos en el pecho, no es verdad, es verdad, enhorabuena esa. Vamos a cortar y vamos al pecho. Ok, despídete. Seguimos en el pecho, exacto, estamos justo a tiempo. Bueno, seguimos en el pecho para hablar de gossips familiares. Un abrazo, pues, nos queremos mucho, no pasa nada. Ok. ¿Qué fue esto? No entendí. Es una plataforma que yo te los mando igualito a ti para que los veas tú, pero es como que una, no es en YouTube, sino es una plataforma privada. ¿Qué lo haces? ¿Pero qué haces aparte? Ok, ¿Qué haces este pedazo? Probablemente temas que no hablaríamos, o sea, un poquito más... Privado. Por ejemplo, la de mi suegra, por ejemplo. Ya, ok. Con cariño y amor. ¿Y ella no lo ve? No. No lo ve, no, igual no, igual yo siempre hablo de mi suegra. Sí. No, no, no.